¡Trabajadores que desempeñan labores en los supermercados de Maxi Palí y Palís del país se plantaron frente a las oficinas de Walmart Nicaragua, exigiendo mantener sus empleos que según su protesta perderían por causa de la llamada promotoría eficiente. Esta consiste en contratar un nuevo personal para realizar trabajos que beneficien las ventas de los supermercados. Lógicamente, al ellos contratar a su propio personal, ellos obligan a las agencias que tercerizan el servicio que nosotros damos, ellos las obligan a que despidan a su personal. Es que yo no sé quiénes son las personas que están afuera. Walmart no está despidiendo absolutamente a nadie, o sea, esas personas no trabajan para Walmart. Eso es importante recalcar. No es que hay despidos masivos por parte de Walmart, no trabajan para Walmart, todo lo contrario. Estamos contratando 850 personas. Les estamos pidiendo a los displays, a los promotores que apliquen. O sea, a nosotros nos sale muchísimo más fácil encontrar a personas que ya tienen experiencia trabajando en este tipo de sector. Por otro lado, los afectados, inconformes con la respuesta de Walmart, expresaron el por qué no aplican a esas plazas que están ofertando. Lo hacen laborar hasta las 3 de la mañana, lo hacen pasar de corrido. ¿Y con qué los engañan? Con un sándwich gaseosa, sándwich gaseosa. Las orientaciones que se les dio a estos trabajadores es que a partir del 5 de mayo ya no seguirán laborando en los supermercados. Con imágenes de Benito Suazo, Paracrónica, TN8, Yelicruz, Castillo. ¡Va al barabucido! ¡Va al barabucido!